El Evangelio que acabamos de proclamar El Evangelio que acabamos de proclamar forma parte de este capítulo 3, según San Juan, en el cual Jesús se encuentra con Nicodemo y se da un diálogo entre ellos dos. ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo es uno de los notables judíos. Nicodemo es un fariseo. Nicodemo es de estas personas que sabían mucho de la ley, que trabajaban en el templo. Quizá alguno de ustedes está siguiendo una serie sobre Jesús que se da en la televisión a la noche y habrán visto que Nicodemo aparece como un fariseo que en realidad tiene mucha curiosidad de saber quién es Jesús. Nicodemo aparece tres veces en el Evangelio según San Juan. Aparece en este diálogo del capítulo 3. Aparece más adelante en el capítulo 7 defendiendo un poco a Jesús en medio de una discusión con sus otros compañeros fariseos y aparece al final del Evangelio según San Juan cuando desciende en el cuerpo de Jesús de la cruz y él es uno de los que va a comprar todos los productos necesarios para embalsamar el cuerpo del Señor, envolverlo en una mortaja y ponerlo en un sepulcro. Ese es Nicodemo. Nicodemo el que sabe mucho de la ley, Nicodemo el fariseo, pero también Nicodemo el que quiere conocer a Jesús. Nicodemo el que se llena de preguntas cuando escucha al Señor. Nicodemo que tiene ganas de aprender. Nicodemo que le despierta curiosidad la novedad del Evangelio. Nicodemo que no se siente seguro, sino que se anima a dar este paso hacia lo nuevo, hacia esta gran novedad que trae Jesús. Busca a Dios. Nicodemo lo busca a Dios y por eso sale al encuentro de Jesús. Quizá por eso, al final del Evangelio de Juan, Nicodemo tiene este hermoso gesto de ternura, de ir al pie de la cruz, de recibir el cuerpo del Señor y de llevarlo a un sepulcro. Una de las obras de misericordia. Quizá sintió Nicodemo que con eso poquito que hacía, estaba devolviendo un poco todo el amor que había recibido de parte de Dios. De ese amor del que le hablaba Jesús en el Evangelio de hoy. De ese Dios que amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. Y entonces, Nicodemo que seguramente su corazón se había llenado de ese amor, tiene un poquito de ese amor para devolver, envolviendo el cuerpo del Señor y llevándolo a la sepultura. Hay una frase de San Agustín. San Agustín escribió una gran obra que se llama De Trinitate, una obra muy extensa y muy grande de teología. Y San Agustín dice, Ves la Trinidad si ves el amor. Ves la Trinidad si ves el amor. Y seguramente, Nicodemo vio la Trinidad porque vio el amor. Vio el amor encarnado en Jesús. Y vio el amor encarnado en un Señor que lo invitaba a seguirlo, que lo invitaba a nacer de nuevo, que lo invitaba a vivir ese Dios misericordia, de las que nos hablan también hoy las primeras lecturas. En el libro del Éxodo, Dios se define a sí mismo como un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse, pródigo o generoso en amor y en fidelidad. Un Dios amigo de los hombres, que camina en medio de ellos. Esas cosas lindas nos dice de Dios la lectura hoy del Éxodo. Y entonces, quería invitarlos a todos a que igual que Nicodemo, nosotros también nos animemos a revisar nuestra imagen de Dios. A Nicodemo le habían enseñado en el templo que Dios era de una manera. Y él era un fariseo, un hombre que conocía mucho la ley. Sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, conoce el amor. Y al conocer el amor, conoce a este Dios del que nos habla en la primera lectura. El Dios compasivo y misericordioso, lento para enojarse, el Dios que es amigo, el Dios que camina en medio del pueblo. Nosotros también, con Nicodemo, nos queremos plantear hoy, en esta fiesta de la Santísima Trinidad, qué imagen de Dios tenemos. Quizás sea una linda oportunidad para que podamos cambiar nuestra imagen de Dios. Alguno, puede ser que le hayan enseñado que Dios es un juez que castiga. Y eso no es así. Dios no es un juez que castiga. Dios es un padre, Dios es una madre que acompaña nuestra vida. Como nos dice en la lectura, un Dios compasivo, lento para enojarse, de gran misericordia. Algún otro, quizás piensa que Dios es un mago, que me tiene que resolver la vida con una varita mágica. Y hoy la lectura nos dice que Dios es un amigo, que camina en medio nuestro. Que seguramente llora con nuestros dolores y disfruta con nuestras alegrías. Algún otro quizás tenga la imagen, digo yo, del Dios chicle. Vieron que uno come un chicle y mientras tiene azúcar, uno lo tiene al chicle en la boca. Y después, cuando pierde el sabor, ya uno lo tira. A veces nos decimos cristianos o tenemos fe en Dios mientras mi vida tiene gusto, mientras las cosas me salen bien. Y el día que las cosas me salen mal, saco a Dios de mi vida. Escupo a Dios de mi vida. Porque siento que ya no me acompaña. O también, la imagen, digo, del Dios aspirina. Uno toma una aspirina cuando le duele la cabeza. Bueno, a veces a Dios también. Lo buscamos cuando la vida me duele. Pero después nunca me acuerdo de Él. Siento que es como un remedio para los momentos complicados. También nosotros estamos llamados como Nicodemo a revisar nuestra imagen de Dios y descubrirlo como el Dios amor, el Dios familia, el Dios que no es soledad, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios que, como dice Leonardo Boff, es la perfecta y mejor comunidad, el Dios que nos acompaña, que está cerca nuestro, el Padre Julián Zinni, un sacerdote y poeta correntino, escribió una canción sobre este Dios familia. Y la estrofa que me gusta dice, y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios trinidad, de tal palo, tal astilla, somos su comunidad. Precisamente, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, de tal palo, tal astilla. Nosotros nos tenemos que parecer a Dios. Por eso la segunda lectura nos dice que nos animemos los unos a los otros. Por eso la segunda lectura nos dice que vivamos en armonía y en paz entre nosotros. Por eso nos invita a alegrarnos en comunidad, porque nos tenemos que parecer a Dios. Un Dios con tres personas, pero muy unidos por el amor. Nosotros también. Queremos ser distintos, pero muy unidos por el amor. Nosotros también queremos ser una comunidad en la que nadie quede afuera. Nosotros también queremos ser una familia grande que recibe la vida como viene y que también la dona esa vida, porque eso es lo propio del amor. Recibir y entregar amor a los demás. En esta solemnidad entonces de la Santísima Trinidad, quiero que le pidamos juntos a Dios que nos parezcamos más a Él. Dios es amor, Dios es familia, Dios es comunidad. Nosotros también queremos vivir el amor de Dios, queremos contagiarlo a los demás, queremos ser una familia en la que respetemos nuestras diferencias, queremos sentir que somos una comunidad. Y entonces podremos descubrir a Dios amor como lo hizo Nicodemo. Podremos dejar nuestras imágenes viejas de Dios como las que tenía Él y poder descubrir con San Agustín que si vemos el amor, vemos la Trinidad. Nosotros también, en el trabajo de todo este tiempo de pandemia, en todo lo que hemos hecho y se trabaja por los demás, en la cantidad de voluntarios, de laicos, de gente comprometida que hace algo por el otro, estamos viendo el amor. Entonces, de alguna manera, este tiempo de pandemia también nos está mostrando quién es la Santísima Trinidad, ese Dios familia que acompaña siempre nuestra vida. Creo que de alguna manera lo que estuvimos viviendo y estamos viviendo en este tiempo de pandemia es encontrar a Dios en nuevos gestos de amor, en nuevos gestos de ternura. No hemos sentido familia. El dolor del hermano es propio, nos han preocupado las necesidades de los demás por eso, porque somos una familia grande, porque somos una comunidad que quiere vivir a imagen y semejanza de este Dios familia. E igual que Nicodemo, también nos abrimos a la novedad. Nicodemo dejó sus seguridades de lado y se animó a encontrarse con Jesús y descubrir a este Dios amor, a este Dios que tanto amó al mundo que entregó a su Hijo. Nosotros, en este tiempo también, nos abrimos a cosas nuevas, modos nuevos de vivir la fe, nuevos modos de poner en práctica algunas acciones de la caridad. Estamos aprendiendo entre todos. Ustedes saben que yo escribí la carta pastoral y los sigo invitando a todos los martes a las 19 horas que hacemos una hora de reflexión sobre las distintas partes de nuestra carta pastoral que se llama, después de mañana, una iglesia renovada, una caridad creativa. Por las redes sociales, el Facebook, por Instagram, por el YouTube, pueden entonces acceder a ese rato de reflexión, a esa catequesis de la carta pastoral que por supuesto que la carta también está en las redes y los invito a leerla y aquellos que se animen a imprimirla, porque para algunos no hay mejor manera de leer que en papel entre los que me cuento. En relación al tema que tratamos hoy, yo quería leerles simplemente tres párrafos. Aprendimos a trabajar en comunión. Somos la iglesia que acompaña a los que sufren. Todos con la camiseta de Jesús, sin estrellas, sin protagonistas. Hemos tenido que asumir la consigna de que la mejor ayuda es la que se organiza. Por eso tuvimos que empezar a desterrar la idea de pedir donaciones cada uno por su lado. Empezamos a pensar en conjunto, de manera más institucional, sin cortarse solos y a la vez ayudarnos entre nosotros, dejando de lado el impulso inmediato de pedir permiso y pedir siempre al Estado primero. Creo que hemos aprendido a ser iglesia en comunidad, todos juntos. Que podamos aprender del tiempo de pandemia, que todos se sientan protagonistas en nuestras comunidades, en nuestros colegios, en nuestros grupos, que nadie tenga que pagar derecho de piso, que demos lugar a gente nueva, que se sientan bien recibidos. Somos iglesia, comunidad grande con lugar para todos. Veníamos pidiendo a Dios que el año eucarístico diocesano nos comprometa en la construcción de una sociedad más justa y fraterna, sin hermanos descartables o desechables. Que en nuestras comunidades nadie quede afuera, que no seamos jueces condenatorios, que levantamos el dedo acusador opinando de la manera de vivir de los demás. Insistir en ser comunidad, insistir en ser hermanos, insistir en que nadie quede afuera es un modo de vivir este Dios Trinidad. Recuerden la frase de San Agustín, ves la Trinidad cuando ves el amor. Nicodemo vio a Dios Trinidad porque se encontró con el amor de Jesús en ese diálogo del que nos hablaba hoy el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga nuestro buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. nos podemos quedar en paz. Muy buen domingo y buen almuerzo para todos.